¡Gózate! ¡La palmitas! ¡Pa! ¡Pa! El hombre que anda sin Cristo no tiene seguridad El hombre que anda sin Cristo no tiene seguridad Anda corriendo peligro en medio de la oscuridad Anda corriendo peligro en medio de la oscuridad Grandes cosas hizo Dios para que el hombre sea salvo Grandes cosas hizo Dios para que el hombre sea salvo Y no ha querido entender por andar en la vanidad Y no ha querido entender por andar en la vanidad Y el diablo lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Y no ha querido entender por andar en la vanidad Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Cuidado hermanos ¡Gózate con el Señor Jesucristo! ¡Alábale que él está vivo! El hombre que anda sin Cristo no tiene seguridad El hombre que anda sin Cristo no tiene seguridad Anda corriendo peligro en medio de la oscuridad Anda corriendo peligro en medio de la oscuridad Grande cosas hizo Dios para que el hombre sea salvo Grande cosas hizo Dios para que el hombre sea salvo Y no ha querido entender por andar en la vanidad Y no ha querido entender por andar en la vanidad Y el diablo lo tira pa' aquí y lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí y lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí y lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí y lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí y lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí y lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Dígalo, lo tira pa' allá, lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Cuidado hermano, con ese bicho Porque como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Así dice león, ¿verdad? Cuidado pues, aleluya Vamos a ver como las mujeres tocan la guitarra Vamos a ver, las mujeres, las mujeres, ¿cómo se toca la guitarra? Miren, miren nuestra hermana ¡Ayayay! Miren cómo está por allá, tocando la guitarra Nuestra hermana Pastora Delia, ¿cómo toca la guitarra? ¡Ay, bendito! Y los hombres, ¿cómo tocan la guitarra los hombres? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están los hombres? Aquí está mi hermano ¡Upa! Y a su nombre Gózate en el Señor Porque estamos de fiesta en esta noche San Miguel se vistió de gala A recibir A Cristo en este lugar A ver Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí, lo tira pa' allá Lo zumba pa' aquí, lo zumba pa' allá Le da con los pies como una pelota de jugar Lo tira pa' aquí, lo zumba pa' aquí, lo zumba